Es cierto, siempre fue cierto, sobra a la gente corriente Esos que les hace daño cuando te ven un par de billetes Siempre te quieren juzgar, verte ganar les hace más Me aleje de las envidias y vean me he quedado solo Solo con mi 38 así no ocupo ningún mongono Y hable para el más allá, dicen que viene algo especial La rondeta girará, abundancia nos traerá Y esos que ahorita aquí están, mañana van a triunfar La vida es muy corta, voy a disfrutar Siempre paso para enfrente y vean que me ha funcionado Las acciones en mi vida no llegan solas, las he buscado No es bueno menospreciar aquí lo que cuenta es la humildad Así resumo mi vida en esto que estoy cantando Mi pluma solo es testigo de lo que ustedes están escuchando Ya me paso a retirar y a Dios dirá lo que va a pasar La rondeta girará, abundancia nos traerá Y esos que ahorita aquí están, mañana van a triunfar La vida es muy corta, voy a disfrutar 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 Gracias.